se va en el Valencia de los Tigres que deja Valencia en el conjunto felino José Luis Sánchez Solá cumplió en el Valencia en Tigres muchos lo recuerdan por aquel gol a Lopanenca en un momento trascendental pero también se le recordaba por sus largos periodos sin marcar gol ¿Cumple con las expectativas? Hombre mira yo le calculo que pudo haber participado en 140 partidos en el tiempo que estuvo acá participó en 97 98 lo que pasa que para mí en el momento importante nunca se manifestaba y momento importante te hablo de liguillas de finales ya sabes partidos que tienes al señor este adelante que era todo una máquina un tractor cuando cuando corría hacia adelante pero no se manifestaba en esos partidos importantes yo creo sinceramente que lo que ganaba que me imagino que era un buen 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 dinero a lo que dejó dejó a deber si dejó a deber Roberto en ese sentido 21 goles en 95 partidos 11 por ciento de efectividad que no necesariamente los números nos hablan del desempeño que pueda tener Valencia y las funciones mejor dicho que pueda tener dentro del terreno de juego pero estas críticas y sobre todo llegó a ser por parte de un sector allá en Nuevo León en Monterrey específicamente de estas periodos tan prolongados sin gol para ti cumple las expectativas o te queda de ver un tipo que fue o que contribuyó con cuatro títulos para Tigres no contribuyó y se esforzó siempre de de la entrega de Valencia no puede decirse nada por supuesto siempre entregado a tope con la potencia el dominio de los cambios de ritmo que que lo distinguían pero sí creo que se queda abajo en cuanto a cuota goleadora considerando el ataque de los Tigres considerando que los Tigres son en mucho tiempo el equipo mexicano que más tiene la pelota que que con más gente ataca o sea hay un juego muy elaborado como para que en el eje del ataque hagas valer tu capacidad goleadora entendemos que ahí la pieza primordial es Gignac y Valencia muchas veces jugó porque porque tampoco Vargas o en su momento Quiñones se ganaban ese puesto para acompañar a Gignac para decir aquí está la pareja idónea del indiscutible en el eje del ataque tuvo sus buenos momentos Valencia y siempre entregado pero sí no al nivel que que debió alcanzar considerando el equipo en el que jugaba y ahora que regresa Leo Fernández pues sí si se adapta a Gignac si se entiende con Gignac que será lo fundamental el ataque de los Tigres puede crecer sustancialmente los números y las actuaciones de Rafa podían ocultar un poco la irregularidad de Valencia de Quiñones o de Edu Vargas Rafa yo para para hablar de Valencia me remito haciendo una comparación de lo que fue su aparición en fútbol mexicano con Pachuca y que en muy poco tiempo con excelentes resultados de una u otra forma lo catapultó al fútbol de la de la premier no se fue a la liga premier y cuando regresó todos todos creo que y perdón que hable en boca de todos a mí me parece que todos pensábamos que la iba a romper en el fútbol mexicano fue un jugador con unas características unas condiciones un potencial y aparte una buena disposición dentro de la cancha sin embargo yo no sé si fue la figura tan representativa de Guignac o sea que que opacó las cosas no lo no supo capitalizar adecuadamente jugar junto junto al francés que que lo sea de cada quien aparte de ser un jugador altamente rentable y goleador también es un jugador muy participativo en el aspecto de conjunto no y la por la propia figura si tú como delantero lo aprovechas adecuadamente tu cuota tiene que ser también muy interesante le ha afectado a él como le afectó también a edu vargas a mí me parece que eso de la figura de guignac ha de alguna forma ensombrecido un poco el momento tanto de chileno como de valencia no y y creo que si tuviera que decir si queda deber o no entendiendo también lo que comentaba chelí roberto en el sentido de que es un jugador muy cotizado con un elevado sueldo pues la verdad su productividad en cuanto a gol se refiere o asistencias creo que si queda a deber es buena la salida de valencia o es intrascendente o es negativa para ti josé luís sánchez hola no yo tigres tigres no tiene problemas y tigres siempre siempre en los últimos años es lo que más incorpora gente al ataque no están hablando de de los de los nombres que dieron falta aquí no este dao no dan de alguna manera se va a ir y me falta otro otro por ahí yo no no creo que que tigres que tigres se vaya a ver mal la llegada de fernández le va a ayudar y créanme lo que sí que si el tuca o su directiva sienten que están medio cojos de algún lugar hacia adelante en la última línea a alguien más van a traer no va pasa y no me acordaba yo el dato de rafa claro que se fue a inglaterra y de inglaterra viene a méxico y es ahí donde donde no no te dio esto que esperabas roberto llega un momento que se queda mucho más fijo en el área de los 16 con 50 valencia y ronda con mayores libertades giñac llegando leo fernández esto seguiría igual porque fernández también es un generador no es un hombre necesariamente de área como sería lo mejor para tigres en tu opinión bueno leo fernández es más para llegar un poco de de atrás no no jugar tan adelante como lo hacía valencia pero con giñac como referencia inmejorable en el eje del ataque aunque participe también mucho en la elaboración y sepa salirse de esa zona de la definición aunque siempre asuma la responsabilidad de volver a ella cuando el cauce de la jugada así lo lleva no y vargas que que es un magnífico complemento lo que ya mencionaba cheliz de de aquino jugador desequilibrante de jürgen dam ya se sabía que saldría pero había tenido ya muy poca participación en la en la etapa final se va a valencia y llega fernández con otras características pero sigo viendo a un tigres muy poderoso muy completo hay que ver cómo funciona particularmente fernández no sé si a un lado de guiñac o llegando atrás de él quizá atrás de guiñac y del mismo vargas bien pausa y venimos con más de fútbol picante aquí continuamos para todos ustedes ya volvemos si tigres tenga quien tenga sigue siendo un equipo al cual hay que tenerle cuidado verivos